Marineros, hoy en mi marco voy ¡Hala! ¡Ya llegué a la villa! ¡Otra vez mi casa! Amigos, ¿cómo han estado? ¿Cuánto tiempo? Han pasado años Han pasado años desde que... Desde que me perdí en el bosque, amigos ¿Cuánto tiempo? Bueno, antes que nada, perdón por la inactividad En mi defensa diré que... Todo es culpa de la escuela, ¿vale? ¡Ostras! ¡Mi casa! ¡No! Oye, todavía tengo adornos de Navidad en mi casa Ya los tengo que quitar, ya no es Navidad ¡Hala, mi casa! ¡No! ¡La puerta está abierta! ¡Me robaron mi Playstation, de seguro! No, bueno, vamos a ver que no me hayan robado nada ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hasta tengo mi pan del año pasado! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Tiene que estar malo! ¡Bueno, al fuego! ¡Al fuego! ¡Dije! ¡Ja, ja! ¡Qué arda! ¡Qué arda! Ok En fin, amigos ¡Ya tengo que quitar la decoración de Navidad! Es en serio Ok, amigos, que vuelvo a estar activo Perdón por la demora Perdón por la inactividad Les prometo que volveré a seguir subiendo muchos videos ¡Hala! ¡Mi cajeta de juguetes! ¡También mi cama! ¡Hala! ¡Se cuento que no duermo! Hace tres días que no duermo, amigos He estado tres días y tres noches conduciendo en mi auto para llegar a la villa ¡Y por fin he llegado! Ahora a dormir ¿A dormir? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo No, 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 no Amigos, el caso que ha salido un nuevo cómic Y según lo que me han dicho Es de una batalla de Mikelino contra Mikelex O sea, Flex y Trollino peleándose por Mike Así que, amigos Antes de nada, quiero que se suscriban y le den a like Si es que les gusta bastante el contenido Y que lo compartan con todos sus amigos para que más gente conozca el canal Ahora que voy a estar bastante activo Quiero todo su apoyo Así que, amigos Espera Dale al like Vale, amigos Antes de comenzar el video Les quiero explicar algo bastante especial Que sé que les va a gustar Y es que Vienen los saludos al canal ¿Cómo va esto? Al final de cada video Voy a poner tu comentario Y te voy a mandar un saludito bastante especial Es bastante fácil No es nada difícil Y cualquier persona de ustedes lo puede hacer Vale, amigos Es bastante sencillo Lo único que tienen que hacer Es ir al video anterior a este Que estará abajo en la descripción Y en las tarjetitas para que vayan a verlo Dejar su like Y comentar Hueso 2.0 Así es como yo sabré Si quieres ser saludado en el próximo video Y también me apoyarías bastante Si te gusta el resto de los videos Y te suscribes Y le das like a los demás Ok, amigos Eso sería todo Eso es lo único que tienes que hacer Para poder ser saludado Nada más Así que nada, chicos Los dejo con el video Vale, amigos Vamos a comenzar con la reacción Y antes de nada Quiero que le dejes un pedazo de like A este video Y también que te suscribas Si te gusta el contenido Y por otra parte Quiero que me dejes en los comentarios Que parte del video te gustó más Y que otros tipos de videos Podría ir subiendo Vale Según lo que veo Aquí están Trollino y Flex Dice Mike es muy lindo, ¿no? ¡Hala! Están ahí como todos pensativos ¡Ay, qué bonito! ¡Hala! Que se enfadan Que se enfadan Yo lo dije primero No No se peleen No mientas Están furiosos los dos ¡Ah! Que se ponen a pelear Bueno Llega Mike A intentar camarlos un poco Nada Solo estábamos abrazándolos ¡Ah! Qué bonito Para nada estaban peleando Bueno, chicos Me tengo que ir Adiós ¡Hala! Mike se tiene que ir Bueno, ¿ahora que Mike se fue? Van a seguir peleándose, ¿no? ¿Ya se fue? ¡Mike es mío! ¡No! Que no se peleen Al día siguiente Alas, ya pasó un día Desde Desde la pelea Ahí está Mike ¡Ay! Se está sonrojado Ah, se le acaba de ocurrir una idea Le regalaría una rosa ¡Ah! ¿Y esta rosa? ¡Gracias Flex! ¡Me encanta esta rosa! ¡Me encanta! ¡Te jamo! ¡Hala! Se lo está imaginando Cuando yo se lo dé Al fin se fijará en mí Mike, tengo algo ¡Ah! ¡Hala! Llegó Troilno Lo siento Flex Pero Troil ya me dio chocolate ¡No! La Frienson Ok, Mike No importa La verdad es que sí le importa La próxima Sere más rápido Pero si a Mike le gusta chocolate No lo flores Después Lo tengo Le dará a Mike otro chocolate ¡Hala! ¡Cómo sos soborna! ¡Gracias Trolli! Este chocolate es tan dulce como tú ¡Te jamo! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mike! ¡Te trajo otro chocolate! Disculpa Trolli Pero Flex ya me iba a dar Un pedazo de papel Delicioso ¡Hala! ¡Pero! ¡Que el papel no se come! ¡Mike Loton! No importante Mike Bueno, mejor me voy ¡Ah! Ahora quien prensionea ¿Qué? Algo que a él le guste demasiado Algo que él quiera con toda su alma ¡Algo brillante! Tengo una idea ¡Eso es! ¡Diamantito! Obviamente porque a Mike le encanta el diamantito Iré a la mina En la mina ¡Se encontraron los dos! ¡Ah! ¡Lul! ¿Qué pasará aquí? ¡No! ¡Se van a pelear! ¡Ay! ¡No se peleen! ¡Encontraron un diamantito! Creo que va a comenzar la pelea ¡Una! ¡Dos! ¡Lul! ¿Desapareció? ¡Se fue corriendo súper rápido! Vale, Flex está enfadado ¡Lul! ¡Carrera por el diamantito! ¡Carrera por el diamantito! Vamos a ver quién se queda con el amor de Mike Vale, están corriendo por el diamantito ¡Vamos! ¡Uno de los dos va a ganar! ¡Se lanzan! ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¡Lul es Mike! Chicos, por favor ¿Quieren decirme qué sucede? ¡No! ¡Está penado! Mike, la verdad es que nos gusta... ¡Ostras! ¡Ostras! Y por esa razón peleábamos para ver a quién elegías ¡No! Y bien, ¿a quién eliges? Ah, esto es muy triste Elijo a... Creo que se quedó pensando Mike ¡El hijo del diamantito! ¡No! 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 El día siguiente Los dos frincionados ¡No! ¡Eso es muy triste! ¡No! Están súper tristes ¡Qué sad! ¡No! ¡Los declaró perro y diamante! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Y llega Raptor! ¡Mi qué tinto y real! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Estuvo súper bueno el cómic! Si te gustó Suscríbete y dale like por favor Amigos, recuerden que el canal de creadores Está abajo en la descripción Para que vayan a apoyarlo con todo su amor Así que O sea, gracias por ver Gracias a ti Por dejarme reaccionar a tu cómic Así que nada amigos Recuerden Si les ha gustado el video Denle like Vamos a llegar a una meta de 100 likes Por este cómic Y quiero que me dejen abajo en los comentarios Si a ustedes les gustaría más videos de este tipo Así que nada Yo me despido Y hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!